Si uno se da en abasto, yo creo que es el peor de que no lo puede haber. Pero va a pasar una cosa muy alta, cuestión de abasto. Es sencillo, cuando... Daniel creo que me platicó de eso, no sé si vio una película o leyó en un libro, creo que leyó en un libro. Una científica estaba haciendo un experimento y se adentró con una tribu australiana. Ya le permitieron que traje, era una mujer que entraba ahí en la tribu, pero ya la llevaban a cuando iban a cazar o cuando iban a eso. Pero los depredadores pues enseguida se daban cuenta que llegaban porque esta mujer apestaba pura carne. Aunque no hubiera comido carne, ya su cuerpo volía a carne de cuerca, carne de... Pues esta mal apesta con la carne. ¿Cómo no se va a dar cuenta el depredador? O bueno, lo que vamos a hacer es que apesta carne. Pues esa es esta la que nos echa a perder la... Dactos. Ajá, porque ya apesta la carne. Sí, las toxinas. Tenían una mentalidad... Ahí se dio cuenta ya que quitaron unos cabrones, ¿no? Ahí les va. Ya. Quitaron una palmera de coco, ¿no? Y el buey ese, uno de los que esta vez, se subió, echamos unos, dos, tres, bajó tres cocos. Y esa manera estaba hasta el full, ¿no? Si hubiera sido uno de aquí, nos iba chino y ahorita vemos aquí, ¿qué hacemos? Si le hacemos figuritas con los cocos, lo hacemos, o sea, no... Y eso es un... Es como si... Es una corta, ¿no? O sea, ¿para qué bajas más si solo te... Te vas a comer tres, ¿no? O sea, si tienes cien muertos, déjalo, comete tres. Sí. Y nosotros tenemos, como dices, una mentalidad depredadora, de... ¡Uy, madre, baja todo! Estoy aquí. Aunque se te echen a perder, pero tú ponlos aquí abajo. Yo veo que hay algo con esto, pero tú bájalos. Sí, ¿no? Sí, siempre. Ya la gente está acostumbrada al... Acaparar. 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 Para subsistir, ¿no? Con un ciclo de supervivencia en Perú. Pero no creo que bueno ayer. Pero obviamente sí. Se va a conservar más en la palmera que bajas todos los cocos, ¿no? Sí, ya bajamos. Que es más picante, subes y bajas otro. Ya se acabó. Se acabó esa protección que le da la planta, el árbol. La mujer esta no se quedó con las ganas, Cecilia. ¿Por qué no bajaste más? ¿Para qué? Solo somos tres. Ya más, eh. Me vuelvo a subir.